En los últimos días se están llevando a cabo trabajos de mejora y acondicionamiento de la piscina de verano y de las instalaciones adjuntas a esta infraestructura a cargo de la empresa Aqualia, gestora de la instalación, quien ha contratado los servicios de la empresa Atla de Villamalea, especializada en estas tareas. Buenas, vamos a ver el proceso. Una vez que el agua sucia se saca del vaso, dosificamos con ácido puro, con una bomba semiautomática, rociamos todo lo que es el gresiste y dejamos que actúe para que la cal la elimine y una vez que ha hecho su efecto, con máquinas de presión, vamos llevando la gorrinería al fondo y luego con una bomba sacamos todo. Las obras de acondicionamiento ya están muy avanzadas a la espera de la apertura oficial a finales de este mes de junio, una vez concluya la temporada de la piscina cubierta. En los últimos días se ha intensificado el trabajo de mantenimiento y revitalización del césped, que se ha escarificado, recebado y resembrado. Igualmente se han llevado actuaciones de mejora en la terraza del restaurante de la piscina, destacando la colocación de una cubierta. Pues hay que hacer la limpieza de las zonas comunes y luego lo que es en la depuradora, tenemos que mirar lo que es los calderines de arena, llenarlos si es necesario, bueno, añadirles arena si es necesario y si no ya pues una vez que se empiece a llenar, pues hacer el arranque y poner los cloradores automáticos en marcha. Pues en principio nosotros, nuestra labor, mañana terminamos y el lunes o martes ponemos en marcha los cloradores y empiezan la gente esta de Acualia a echarles el agua, yo creo que durante la semana que viene yo creo que se puede quedar ya esto terminado. A continuación se procederá a pintar diversas dependencias y a la instalación de un sistema que automatice los procesos de tratamiento del agua, como es entre otros la cloración, donde esta empresa es también especialista, como ha demostrado desde hace dos décadas en piscinas públicas de La Manchuela. Nosotros somos de, bueno, de un pueblo de aquí al lado, somos de aquí de La Manchuela, de Villamalea concretamente, y llevamos ya en el sector este de la piscina 17 años. Este año a través de Acualia, de allí de Villamalea, que le trabajamos lo que es la cloración automática de los pozos de las aguas de beber, pues conocí a Pepe y nos han subcontratado para llevarles lo que es el tema de la limpieza y luego estar al tanto de los cloradores automáticos que se van a colocar aquí en la depuradora. Una puesta a punto que nos permitirá que a partir de la próxima semana se inicie el llenado del vaso, estando todo preparado para finales de este mes de junio, fecha en la que se cerrará la piscina de invierno para abrir esta infraestructura estival. Gracias, Iván.